El fin de semana se llevó adelante algo que veníamos promocionando desde la semana pasada, la presencia de Lito Nevia en la ciudad de Santa Fe, en el marco de estos 50 años del sindicato Luz y Fuerza, y además de la reorganización y la puesta en marcha de esta nueva Sala Juan Arancio, justamente que brinda también soporte no solamente a las bandas de nivel nacional que llegan a la ciudad de Santa Fe, sino también a través de un ciclo que se llama Música con Energía, que le da la posibilidad a las bandas locales de poder desarrollarse en escenarios más que interesantes y proponerse justamente como una propuesta cultural en la ciudad de Santa Fe. Así que si te parece, Rodri, escuchamos la palabra de Edgardo Gamboa, que es uno de los referentes del área de prensa, del sindicato de Luz y Fuerza, que nos brindaba esta noche, esta fiesta, no, escuchame, fiesta, noche, sí, todos juntos. Y esta noche, esa nota, esa nota, que fue justamente en una fiesta, porque fue en el marco del Día del Trabajador de la Anarquía. Y esta nota, que fue el marco del Día del Trabajador de la Anarquía. Nosotros estamos en el marco, no es cierto, de los 50 años del teatro y justo Lito Nevi está cumpliendo 50 años con la música, así que parece un juego de palabras. Hoy tenemos la presencia, estamos a punto de empezar con el show y ustedes vieron la cantidad de gente en realidad que nos está acompañando y esto está enmarcado de la política que lleva adelante el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe en toda esta movida cultural que siempre digo es muy rica en Santa Fe y creo que nosotros pretendemos ser una opción más en el buen sentido de la palabra porque yo siempre valoro y destaco lo que hace el teatro municipal, la gente de cultura de provincia, Atecas España, el Centro Cultural, yo creo que está bueno de que la gente pueda tener diversidad en todo lo que tiene que ver con los espectáculos en este caso como el que tenemos hoy y cuando Neslu y Fuerza sate y así nos vamos y nos da la posibilidad a todos los que vivimos acá en Santa Fe de poder acceder a ver a estas figuras realmente grosos como Lito Nevi en este caso, ¿no es cierto? Y no solamente Lito porque muchas bandas locales, para muchas bandas locales es un excelente escenario para venir porque tienen una propuesta escenográfica que les permite desarrollarse también en ese sentido, o sea, no solamente para los grandes espectáculos sino también para las bandas locales Exacto, hay un ciclo de música con energía que se está llevando adelante que en realidad cuando lo pensamos fue pensado para los chicos de acá, para los nuestros cederles un espacio de manera tal de que ellos puedan mostrar lo que hacen con la música, con el teatro independiente, vos ves la fotogalería que teníamos acá donde los artistas plásticos también tienen un espacio, la fotogalería que de Roberto Guidotti también tiene un espacio juntamente con Luz y Fuerza, o sea, hay una diversidad en la cual nosotros nunca habíamos incursionado y creo que hoy está a la vista y queda en claro porque ustedes lo pueden percibir, todo esto que Luz y Fuerza ha decidido llevar adelante ¿Y hacia dónde se va a diversificar toda esta propuesta cultural de Luz y Fuerza? ¿Ya hay algún norte hacia donde seguir? No, mirá, yo digo esto acá y el otro día en una charla con los que trabajan conmigo en el área de cultura siempre decimos que esto cada vez se hace más grande entonces esto amerita de programadores, de darle otra impronta, es decir, o llegamos hasta acá o seguimos avanzando, yo creo que estamos en esa disyuntiva, creo que tenemos que crecer, hay muchísimas cosas para hacer, hay muchísimos proyectos y bueno, yo creo que es un gran desafío en el cual nosotros nos hemos propuesto incursionar así que veremos de acá a qué seguimos apostando Hoy hay una reinauguración de la sala, de todo lo que se ha hecho en la sala, el tema de tapizar todas las butacas, la técnica de sonido que tiene hoy la sala, la parte de iluminación y hoy es el puntapié inicial que va a estar terminando por allá por el mes de septiembre donde Luz y Fuerza cumple 69 años de vida y también nos queda por inaugurar la biblioteca porque tenemos una biblioteca que ha quedado totalmente nueva, lo cual amerita también que tengamos un acto de inauguración. ¡Gracias!